Bueno, empezamos. Antes que nada presentarme, aunque ya hace un momentito hablé un poco. Mi nombre es Yodra López, me pueden conseguir por redes sociales como Yodra López. Trabajo en LeanMind como desarrolladora full stack y soy coorganizadora de AdalofDev. Ya les hablé del proyecto de ADA. Tienen pegatinas por aquí que gracias a la organización de Canarias J.S. no las hicieron. Así que si quieren alguna para el portátil, ya saben. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la niña del exorcista con Git? Un poco raro. Hay una cosa que siempre se suele escuchar mucho y es que cuando estamos trabajando empiezan a decirnos, pero mira lo que me hizo esto. Mira cómo se mezcló las ramas. No es cómo se mezcló. No lo hizo él. No es un ente que tiene vida propia y que está poseído. Si no somos nosotros realmente los que estamos haciendo mal nuestro trabajo o no estamos entendiendo bien qué es lo que se está haciendo. Entonces, el por qué de esta charla va enfocado a eso, a hablar un poco de los problemas que solemos tener, de los problemas que solemos arrastrar muchísimo. Y no voy a contarles cómo funciona Git. O sea, yo creo que aquí muchos ya hemos trabajado con esto y tenemos algo de conocimiento. Entonces, también aunque estén empezando, yo creo que es muy importante ver los típicos problemas que tiene la gente que trabaja con esto a diario y cómo resolverlos para nosotros evitarlos si estamos empezando. Y bueno, si ya conocemos y tenemos alguno de estos problemas, pues mejorarlo. La idea de esto es que no sea un monólogo. Quiero que participen. Seguro que han tenido el problema que les voy a contar y lo han resuelto de alguna manera o no. Entonces, estaría muy bien que contaran ustedes también su experiencia. Podemos resolver problemas entre todos, hablar, debatir o lo que sea. El problema principal con Git es la falta de conocimiento, por un lado, y esto conlleva al uso inadecuado de la herramienta. Este tío, claro, puede cortar zanahorias con un serrucho, por supuesto, pero el resultado no va a ser el esperado. La idea es que conocer nosotros la herramienta de tal manera que la usemos bien, ¿no? No hay que saberse todos los comandos de Git. O sea, hay un montón de comandos, hay un montón de cosas por hacer, pero no tenemos por qué sabrernoslas todas. Al final del día, ¿qué tocamos? ¿Diez comandos como mucho? Pues esos diez comandos, saber cómo funcionan realmente, qué es lo que están haciendo. ¿Quién de aquí utiliza interfaz visual? Bastantes, ¿no? ¿Por miedo a la terminal? ¿No tienen miedo a la terminal? ¿Y por qué no usan la terminal si es súper bonita? La visual, la interfaz. ¿Tienen más información a la vez? Es como más... Bueno, vamos a ir viendo. A veces lo que hacemos es, tenemos un interfaz visual y le damos un botón que realiza varias acciones a la vez. Y no sabemos realmente qué es lo que está haciendo ese botón por detrás. O sea, hace varios... Si vamos a la terminal, hace varios comandos de los que tendríamos que realizar. Sí, nos facilita el trabajo. Pero si nosotros no nos hemos enfrentado a aprender Git y a conocer bien cómo funciona, tirar directamente a una interfaz visual, lo que vamos a hacer es empezar a darle botones que no sabemos realmente el que es lo que están haciendo. Entonces, la idea es tener el control de nuestra herramienta y saber qué es lo que está pasando en cada momento para poder resolver los problemas que nos da el futuro, ¿vale? Una de las cosas muy, muy, muy habitual es pasar de SVN a Git. De todo lo que estábamos hablando, del tema de no tener conocimiento, usarlo mal y demás. Porque SVN es un sistema de control de versiones totalmente diferente a Git. Es un sistema centralizado, Git es un sistema distribuido y es como si cogiéramos e intentáramos trabajar con blockchain como si fuera una base de datos tradicional. Entonces, hay que tener claro qué es lo que se está haciendo en cada momento. Me pasó una vez en una empresa que trabajábamos con SVN. Genial, llevamos muchos años trabajando con SVN. Pasamos a, además lo hacíamos a través de Eclipse, con el plugin de Subversion y pasamos a Git. La mayoría del equipo lo que hizo fue instalarse el plugin de Eclipse para Git. La interfaz visual es muy, muy, muy parecida. Entonces, tu chip no cambia, sino lo que haces es seguir trabajando de la misma manera. Y no tiene nada que ver, son totalmente diferentes. ¿Qué pasó más adelante? Cogimos y pusimos SourceTree. Vale, ya la cosa cambia un poquito, pero aún así, ¿qué era lo que hacíamos todos? Pues, primero hay que ir a esta pantalla, pulsar los ficheritos que queremos, moverlos para allí, pero no sabíamos qué coño estábamos haciendo. O sea, hacíamos las cosas mecánicamente. Al final, no estamos usando las cosas como deberíamos, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es eso. Usamos la interfaz visual y vamos pulsando botones automáticamente. Que si aquí, que si allá, se salen los pasos. Paso uno, paso dos, paso tres. Pero la lógica, tú le preguntas a alguno por qué y no te van a saber decir. No, es que a mí me dijeron, vale, con esta forma podemos tirar un tiempo, seguramente. Pero cuando empecemos a tener problemas, conflictos, las ramas se me mezclan mal, y ese tipo de cosas, vamos a necesitar saber cómo funciona para poder resolver esos casos, ¿no? Entonces, otro caso que tuvimos en la empresa fue que además, cuando empezabas a tener ese tipo de problemas, algún compañero, no sé si por miedo o qué, lo que hacía era incrementar más el error. Empezaba a pulsar botones a lo loco, a ver si aquello de repente cogía y funcionaba mágicamente. No, te paras un momento, llamas a tu compi, que a lo mejor sabe un poco más o no, o entre los dos lo resuelven, buscan por internet y demás. Muchas veces intentamos resolver muchos problemas sin consultar al compañero por miedo a molestarlo, porque van a pensar que nosotros no sabemos, ninguno hemos nacido aprendido. La idea es que consultemos y veamos cómo trabajan los demás para nosotros aprender también. Pues muchas veces empezamos a hacer cosas que no tienen sentido. Hay otro tema que estás comentando, Rosana, de tener la interfaz visual, porque tienes mucha más información. Hay gente que también tiene toda esa información delante y empieza a ver, estás trabajando tú en tu rama, funcionalidad, lo que sea, y empiezas a ver que las otras ramas tienen un montón de cambios que tienes por descargarte. ¿Y qué haces? No, 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 espérate, 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 yo no puedo tener esos avisos ahí, esas notificaciones, es como el Telegram o algo que te avisa que tienes ahí. No, 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 yo tengo que borrar esa notificación. Y entonces enseguida, venga, a cambiarme para no sé qué, para borrarlo, para tal, hago un stash. Al final acabas volviéndote un poco loco, también teniendo sobreinformación, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento que yo estoy en mi rama tranquilamente trabajando mi funcionalidad, no me interesa tener esa información, sino más adelante, depende. Esto es un caso real, no sé si se ve bien, más o menos. Es un caso real de un proyecto que... No sé si puedo. No, 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 no puedo porque me matan. De todos modos es simplemente una estructura de carpeta, les voy contando, ¿vale? No pasa nada. Lo que importa ahí es el tamaño. Vale, nada, un proyecto real. Esto fue un cliente que tenía el proyecto en Subversion, varios proyectos en Subversion, y con la empresa en la que estaban trabajando en ese momento, pues no sé por qué, no quisieron darle el control para hacer la migración a Git. Lo hizo el cliente. El cliente no tenía ni idea de cómo funcionaba Git, ni tampoco del desarrollo, no tenía experiencia en el ámbito. Lo que hicieron fue, pues, cogieron la carpeta raíz de todo lo de la empresa, todo, aplicaciones access, migraciones de base de datos, proyectos, subproyectos, todo, y lo pusieron en un repositorio Git, un único repositorio Git que pesaba 5 gigas, que para hacerte un clon... Vale, nada, hicieron esta maravilla, y bueno, eso es el lado allá que se ve, el lado derecho. Luego entrábamos a uno de los proyectos, que es donde realmente teníamos que trabajar, y teníamos la estructura de Subversion, Branch, Tags y Trunk. Además, al entrar al Trunk de este proyecto, pues, teníamos todo eso. Más o menos se ve, se intuye, bueno, todo esto es otra estructura completa de carpetas que hay encima, en la que lo que habían eran microproyectos, microproyectos que componían el proyecto realmente en el que íbamos a trabajar. Bueno, al final lo que hicimos fue hablar con el cliente y convencerlo de que esto no era la forma óptima. Sí, pasa. ¿Se ve más o menos? No, las pondré, las pondré. Les dimos que esta no era la forma óptima de trabajar, por supuesto. Lo convencimos y al final nos dio permisos para nosotros hacer la organización. Lo que hicimos fue, pues, lo anterior, la parte anterior, donde teníamos, bueno, cosas viejísimas que ni se utilizaban, la obviamos un poco y lo que organizamos fue más bien el proyecto en el que realmente querían trabajar. Cada uno de esos subproyectos, de esos microproyectos que tenían, los separamos en un repositorio aparte para tener cada cosa estructurada y de forma correcta, ¿vale? Y esto de tener un proyecto, o muchos proyectos, mejor dicho, en un único repositorio git, es muy común. Aunque parezca mentira, es muy común. Por ejemplo, uno de los compañeros me comentaba que había un proyecto en el que trabajaban, tenían un repositorio git y lo que hacían era dividir en ramas. Entonces tenían la rama de desarrollo de Android, en Kotlin, Java, y la rama de desarrollo de IOS para la misma aplicación en Swift. Códigos totalmente diferentes. Swift, Kotlin, bueno, se parecen a algo, pero no tienen nada que ver. Son la misma aplicación, sí, pero son códigos diferentes. Y esos códigos diferentes estaban dentro del mismo proyecto, dentro del mismo repositorio. Y hasta ahí, bueno, pero es que además de eso, tenían también otro tipo de proyectos diferentes. El core, por ejemplo, también metido en otra rama. Entonces, claro, estamos utilizando ahí git como un repositorio de almacenar proyectos o algo así. Y esa no es tu función. Su función es tener un único proyecto y poder sacar versiones y demás y tener ahí bien estructurado nuestro código y nuestras versiones. Otra cosa muy habitual es meter dentro de nuestro repositorio media. Imágenes, vídeos, audio, bueno, un par de imágenes quizás vale, pero ya cuando nuestro proyecto es muy potente en la parte de media y tenemos muchísimos vídeos, muchísimos audios y demás, pues si el repositorio de antes les dije que tardaba el clon por 5 gigas, imagínense cuándo pueden tardar en hacer un clon, o incluso se pueden quedar sin espacio en el disco duro. Además de lo del tema de evitar meter en nuestro repositorio ese tipo de casos de media y demás, una cosa muy, 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 pero muy, muy común es el tema de meter la carpeta no de módules. La carpeta no de módules, ¿qué es? El objeto más pasivo de módules. Ese código que está ahí dentro, ¿qué pasa? ¿Se autogenera? ¿Lo ponemos nosotros? ¿Se autogenera? ¿Para qué lo subo? ¿Para qué lo quiero en mi repositorio? Bueno, si mi compañero se puede descargar el código base y generar esa carpeta no de módules, ¿no? No es necesario subirla. Lo mismo pasa con, bueno, según el lenguaje con el que trabajemos, POD, TARGET, etcétera, ¿vale? Hay que tener un montón de cuidado con eso porque gente que es profesional y que se dedica hace bastante tiempo a esto sigue teniendo esas manías. Son problemas que seguimos arrastrando muchas veces. Lo mismo pasa con los ficheros autogenerados del sistema o de nuestro IDE. Yo, por ejemplo, trabajo con JetBrains, Intelli, te genera el .iml, .idea y estos ficheros son propios nuestros, de nuestro usuario, de cómo tenemos nuestra configuración, etcétera. Esos ficheros tampoco se suben, ¿vale? Y lo mismo con los del sistema, como en Mac, el DS Store, ¿vale? Eso te lo genera automáticamente tu sistema y eso no es necesario subirlo. ¿Qué por aquí, qué suelen hacer? ¿Lo meten en el gitignore? ¿No? Bien, a eso iba. Yo lo que suelo hacer es utilizar el gitignore global y meter los ficheros propios míos. Todo lo que es información mía, que no tiene por qué importarle a mi compañero, porque mi compañero trabaja con otro IDE o lo que sea, lo meto en mi propio gitignore. ¿Vale? Aquí tienen cómo se añade, ¿vale? Por si no lo conocían. ¿Esto de aquí les suena? Esto pasa muchísimo. Meter las API keys de nuestros servicios en el repositorio. Pero pasa muchísimo también, ¿eh? Y claves de base de datos, etcétera. Hay que tener muchísimo cuidado también con eso, ¿eh? Con los datos sensibles para nuestra aplicación. Hay un... Una vez un alumno nos estaba comentando que le estaban... Le habían cobrado en Amazon. Había puesto el API key, había subido a GitHub, público. Hay bots que se dedican a buscar esas API keys y a utilizarlas. En ocho minutos fueron unos 24 euros. Entonces... Y porque se dio cuenta a tiempo, en ocho minutos. Lo llegué a dejar un poco más y, bueno... Entonces, son cosas súper importantes y que parecen muy obvias, pero es que no las tenemos en cuenta al final cuando estamos trabajando. Y esto es nuestro temido... ¿No? A esto es a lo que todos le tenemos miedo cuando hablamos de sistemas de control de versiones. Los maravillosos merge y sus conflictos. Bueno, no podemos evitarlos, ¿no? Al final vamos a tener que acabar resolviendo conflictos seguramente. Pero la idea es minimizarlos. Minimizarlos y que no sean tan complejos, ¿vale? Entonces, intentar ahí, pues... Reducir mucho ese riesgo. Algunas de las cosas que he visto son, por ejemplo, utilizar dos vistas nada más a la hora de resolver conflictos. Que sí, genial. Vemos cómo estaba el fichero en una rama y cómo estaba en otra. Ahora, qué cosas queremos ir seleccionando de cada fichero y demás. Pero no sabemos realmente, y menos si no tenemos... No estamos bien posicionados y no sabemos dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, vas seleccionando de un lado y del otro, pero no estás viendo tu código final. Lo ideal es trabajar con tres. Son tres vistas. En la que tienes cómo estaba en una rama, cómo estaba en otra y cómo va a quedar. Y eso sí, hacerle caso a cómo va a quedar. Porque también he visto muchas veces que pasan de esa parte. Es como de ahí para abajo no hay nada. ¿Para qué? Es súper importante verlo porque ya Git, de por sí, te hace un merge. Y él ya mezcla el código. Solamente te va a avisar en algunas líneas en las que él no sabe cómo resolver esa mezcla. Y tienes que resolverla tú. Entonces tienes que ver si, yo qué sé, se te va olvidando, vas seleccionando de un lado y del otro y se te olvida a lo mejor que hay una llave que no la vistes bien, que estaba ahí. Eso pasa mucho también. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendientes de cómo es el resultado. Después también, muchas veces no se sabe cómo resolver estos conflictos porque son muy complejos. Y es como, bueno, lo que diga develop va a misa. ¿No les ha pasado nunca, compañeros o algo? ¿No? Muchas veces lo que yo he visto es que, bueno, tenemos un conflicto de la leche, de un montón de ficheros y en cada fichero como 20 cambios, 20 conflictos que tienes que resolver. Y es como, ¿en serio tengo que resolver todo esto? Qué pereza, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, nada, cojo todo lo que está en develop. Mi rama la estoy investiendo en develop, todo lo que está en develop. Que eso es lo que estaba bien y lo que estaba funcionando. Les acabo de decir que no, que ya git de por sí te está haciendo un merge. Lo que está en develop ya no vale. O sea, lo que está en ese momento en develop que tú estás seleccionando ya no vale. Bueno, ya va a estar el código medio roto. Entonces, no me vale que esa rama sea la buena. ¿Qué le pasó a un compañero que me estaba contando el otro día? Está trabajando en un proyecto con una chica y, bueno, le pasó algo de esto, ¿no? No sabía cómo resolver los conflictos y lo que hizo fue, bueno, no seleccionó todo de develop, bueno, pero cogió, descartó el conflicto y lo que hizo fue copiar todo su código, guardarlo en el escritorio, no sé, supongo, pasarse a la rama de develop y copiar todos esos ficheros. Se cargó todo el trabajo a mi compañero. Pero todo el trabajo, en serio. Por no, a lo mejor, en ese momento, pues llamarlo y decirle, oye, mira, nos sentamos un momento, ¿qué hiciste tú? Yo hice esto, ¿qué modificamos? Lo que les decía, identificar las ramas. Este es el Git Crack, no sé si lo conocen. La verdad que está bastante bien. También vemos en cada momento, no sale muy bien, pero arriba pone aquí en amarillo master y allí conflict, porque son dos ramas y sabes qué ramas es en la que estás posicionado en cada momento. Porque, por ejemplo, en Tortoise no te pone la rama, sino te dice tu rama y la de ellos o algo así, ¿no? Entonces, claro, si tú no sabes bien cómo se hacen los merges, te puede llevar a equivocación. Lo más habitual es que tú estás trabajando en una funcionalidad, en una rama aparte, y quieres mezclarla a develop, ¿no? ¿Qué hace la mayoría? Vale, me paso a develop y me traigo los cambios de aquella rama a develop, ¿no? No, ¿no te pasas a develop y te traes los cambios de tu rama? Vale, lo haces al revés. Vale, vale, sí, 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 ahí todavía no te cambia el chip, pero es que yo he visto un montón de casos en los que te pasas a develop y te traes los cambios de tu rama a develop. Entonces, ahí ya tu visión es de mi código es el de la rama aquella y la gente está posicionada en develop y le está diciendo, el Tortoise en ese caso, que tu código es el de develop. Entonces, se quedan ahí como un poquito trastocados y no queda muy claro. Lo ideal también es eso, traerte siempre los cambios a tu rama antes de meterlos en la final. Después, si ya esto es complejo, el tema de los conflictos y es el quebradero de cabeza de muchos, hay gente que eso, que sin saber utilizarlos o sin saber resolverlos, más bien, o evitarlos un poco, empiezan a meterse en rebase, en cherry picks, reset, etc. Todo esto lo que hace realmente es un cambio en el tiempo, en nuestra historia. Y sí, está muy bien si sabes utilizarlos y si realmente es lo que tú necesitas en tu proyecto. Pero tenemos que tener muy en cuenta eso, que modifica la historia que ya está escrita. Y entonces, lo suyo es utilizarlo en tu repositorio local. Lo utilizamos en nuestro repositorio local y cuando ya tenemos la historia realmente como la queremos, podemos subirla. Porque si lo tenemos ya en nuestro repositorio remoto y modificamos esos cambios, puede llegar a romperse en algún momento y que las ramas queden un poco descolgadas. Según como lo trabajemos, claro. Algo que me preguntan mucho es el tema de los workflows. ¿Aquí alguien utiliza algún workflow en específico? GitFlow. Vale. Me preguntan muchísimo el tema de los workflows. Bueno, yo la verdad que no creo que haya uno mejor que otro. He utilizado GitFlow, he utilizado sin GitFlow directamente, he trabajado directamente en la rama de develop y demás. La verdad es que yo creo que esto es un tema ya dependiente, depende mucho de nuestro proyecto, ¿no? De cómo trabajemos también. Hay gente que prefiere trabajar todo directamente en una rama sin trabajar con otras ramas, sino todo en develop. Y está muy bien. Yo creo que puede ser buena, pero cuando el equipo es muy pequeño. Cuando el equipo es muy pequeño, trabajamos solos o hacemos programación en pareja. Cuando hacemos programación en pareja, realmente es una persona la que está codificando y el otro le está ayudando. Entonces no es necesario estar a lo mejor creando ramas por todo lo que necesitamos hacer, ¿vale? Cuando el equipo empieza a crecer un poco, lo más natural es que suelan trabajar con ramas, ¿vale? Ir creando ramas por nuestras funcionalidades y estas irlas mezclando con nuestra rama principal. Pero eso, mucha gente por miedo tampoco lo hace, porque saben que cuando pase este paso de aquí, viene la catástrofe. El otro día me estaba diciendo también un alumno que cómo hacía para hacer un merge obviando una carpeta. ¿Alguien se le ocurre algo? El tema era que tenía una carpeta del proyecto para hacer pruebas, experimentos. Entonces, realmente esas pruebas que hacía era para después ponerlas en el proyecto real y utilizarlas o descartarlas en cualquier momento. En lugar de crear una carpeta, ¿no le suena un poco más natural crearte una rama e ir probando lo que tú quieres sobre tu código? Y en función de si lo quieres o no, usar esa rama, meterla ya en la principal, ¿vale? De todos modos, muchas veces también lo que tenemos que tener en cuenta es, si no queremos ya utilizar ese experimento, si ese experimento salió mal, no nos gustó como quedó, o todo el equipo decide que no va a estar integrado, eliminarlo, ¿eh? Hay una cosa que no hace mucha gente y es limpiar nuestro repositorio. Tenemos ahí, empieza, mucha gente empieza a trabajar con ramas, a hacer nuevas funcionalidades, meterlas en develop, las terminan utilizando, pero las dejan ahí por si acaso. Cuando se van de viaje y empiezan a meter en una maleta, por si acaso, no, por si acaso hace frío, por si acaso hace calor, por si acaso me llueve, por si acaso tal, por si acaso voy a la playa, ¿esa maleta va a pesar? Entonces, claro, aquí es un poco ser organizados también. Seguro, ¿cuántos de aquí usan un gestor de incidencia? ¿Cómo lo usan? ¿Abran una tarea, se la asignan a un compañero, lo que sea, la trabajan y cuando la terminan? Se cierra, ¿no? ¿Por qué la rama no la borramos? Al final tenemos un control de versiones en el que tenemos un histórico de cambios. Tenemos un histórico de cambios y si ya esa rama está mezclada, ya vamos a saber qué pasó en todo momento. Qué cambios hicieron, cómo fueron, qué cambios corrigieron, etc. ¿Para qué la quiero la rama ahí muerta a la risa? O simplemente es que visualmente cuando utilicen alguna interfaz visual y ven todas las ramas que hay en remoto o en la terminal, les sale un churro enorme porque no borran las ramas que ya terminaron realmente. Y no cuesta nada. No las vas a utilizar y seguro que más de la mayoría no vuelve a una rama de esa. ¿Para qué la quieren? Se habla mucho, mucho, mucho de buenas prácticas en el código y quizás deberíamos de traernos un poco de esas buenas prácticas también a las herramientas que utilizamos. En este caso, en este caso Git. Es que ya cuando vas a hacer el merge y es cuando vienen los problemas. Entonces, una de las cosas que es bastante buena para esto es intentar estarnos sincronizando los cambios que nos interesan. Antes les decía, bueno, tienes ahí las notificaciones y no vas a estar todo el rato. Claro, no voy a estar todo el rato con, yo qué sé, si en master han subido ramas, funcionalidades cerradas ya, que no me interesan en este momento, no voy a estar pendiente de eso. Pero sí de las de develop, que es de donde yo estoy partiendo para crear mi nueva funcionalidad. De esas sí necesito ir trayendo los cambios para eso, si ya cambio un fichero que modifico a mi compañero, tenerlo yo al día y poder seguir trabajando con él. Y otra de las cosas es utilizar los estándar. Tenemos lo normal que se suele hacer es trabajar con master y develop. Master normalmente es el entorno real, ¿no? El que está en producción ya listo para el cliente. Y develop donde vamos metiendo nuestras funcionalidades. He visto que les cambian el nombre a español. Que eso, real. En realidad, develop es nuestro master y el otro le pongo producción. Y bueno, locuras varias. Si ya hay un estándar, ¿para qué nos rompemos la cabeza? Si ya podemos utilizar lo típico, develop y master. Master es nuestro entorno ya estable. Y develop es nuestro entorno de pruebas. Vamos a intentar que eso siga siempre igual. Porque después nosotros mismos nos cambiamos de empresa o viene alguien nuevo a nuestra empresa y en lugar de estarle explicando una cosa tan chorra como esta, explícale el proyecto, explícale otras cosas más importantes. Pero esto que ya tiene un estándar, te ahorras un montón de tiempo, llega gente nueva, no tienes que explicarle eso. Ya van a saber cómo se trabaja porque la mayoría trabajamos así. Te vas tú a otra empresa y llegas y resulta que tienen rama de master, de develop, la rama de la versión 1 de la aplicación, la rama de la versión 2, la rama de la versión del cliente de América, la rama de la versión del cliente de China. Y te dicen que sacas una funcionalidad. ¿Y de dónde salgo? Es que no sé de dónde salir porque cuál es la buena realmente. Todas esas ramas de distintos clientes y de versiones y demás es lo que decíamos antes también. Si tenemos distintos clientes, tendrán que tener distintos repositorios. Y una cosa súper importante que no es de Git en sí, es la comunicación. Tenemos que hablar con nuestros compañeros. Muchas veces pasa que yo empiezo a trabajar en una funcionalidad, el compañero empieza a la otra, yo no le hago caso. O sea, a mí no me interesa su vida y me pongo a mi rollo. Bueno, cada uno empieza a trabajar sus cosas. Cuando uno de los dos va a mezclar con el otro, los problemas, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos tenido una reunión diaria en la que yo sé qué está trabajando mi compañero y qué código va a tocar él, porque yo también he pasado por ahí o él ha pasado por el mío o cualquier cosa, ya vamos a saber que en algún momento vamos a tener problemas. Ahí se minimizaría ya un poco el riesgo, ¿no? También a la hora, como les decía antes, de ya detener el conflicto en sí. Vale, no hicimos el paso previo de estar al día, tenemos el conflicto. Oye, Alejandro, vente para aquí que vamos a resolver el conflicto los dos, que es que no sé qué coño hiciste y me estoy volviendo loca. Nos sentamos un momento, cinco minutos, que no se pierde nada. Cinco minutos los pierde seguro viendo el marca o algo. Y ya se minimizan esos errores, o por lo menos los resolvemos bien, ¿vale? Y la otra también, programación en pareja. A lo mejor lo que podían hacer en este caso es, vale, yo tengo una funcionalidad y Saura tiene otra, y sabemos que en algún momento vamos a chocar porque ella va a tocar código del mío o vamos a necesitar una función común. Oye, nos sentamos un ratito, programamos juntas, sacamos la funcionalidad en común y ya luego seguimos cada uno por su lado. O hacemos todas las funcionalidades de ambas juntas. Hay que evitar también mucho la timidez de los nuevos, bueno, la gente nueva que no se atreve muchas veces en el equipo a hablar y la timidez que tienen muchos o que tenemos muchos a la hora de decir nuestra opinión. Porque muchas veces sabemos cómo podemos resolver un problema, pero porque somos nuevos, somos tímidos, no decimos cómo hacerlo. Y más bien dejamos que se estampe toda la empresa o que se estampe todo el equipo en lugar de decirlo, oye, mira, es que ya yo esto lo he visto porque en otra empresa o porque lo he leído. No hay que imponer nada, simplemente opinarlo y discutirlo, debatirlo. Por otro lado está el tema de la gestión también del proyecto. Si teníamos lo que decíamos antes, dos tareas que se solapan unas con otras, joder, háblate a lo mejor con el jefe de proyecto o intenten mirar cómo dividir más esas tareas para que no pase, hacer tareas más cortas, ¿vale? De este modo vamos a intentar evitar también un poco ese tema de los conflictos. Y nada, yo lo que recomiendo para empezar, si van a empezar a trabajar con Git, o si ya están con la interfaz visual como la mayoría, usen la terminal, que van a saber de verdad qué es lo que están haciendo en cada momento. No le tengan miedo, al final acaba siendo súper bonita. Yo también empecé con la interfaz visual y estoy así ahora. Ya yo veo el histórico directamente en la terminal. Y bueno, Git no es perfecto y menos viendo a su creador. Gracias. Por aquí hay pegatinas dado a los flaps si quieren y si tienen alguna pregunta. Yo no tengo una pregunta, tengo una anécdota. Anécdota, sí, sí. No limpiar las ramas, en una empresa o en otro caso que el repositorio dejó de ser, que no podíamos tener más push porque había demasiadas ramas. Tengo que borrarlo con el script porque... Para borrarlas todas las que habían. No hay un repositorio. Se puede ir a un... Claro, pero encima ir ahí una a una a borrar. En nuestro... En nuestro... En nuestro... Hacemos una cosa curiosa, no borramos las ramas, pero sí que tenemos un interés visual. Lo que hay... Lo que hacemos es... Hacemos un commit con un clobo y ya no la... Ya no la meten, ya no la hacemos. O sea, a la hora de trabajar, seguimos trabajando solo con las pistas nativas. Sí, sí, sí. Yo que trabajo por consola, voy a tu empresa y hago un git branch y me veo todas las ramas, terremoto. Las veo todas. Es una buena pregunta y debería hacerlo. A ver qué pasa. Es posible. Revísalo, revísalo. Y si no las están usando, seguramente vas a ver, Dios, esto es de... Hace... La tira y nadie lo toca. Sí, lo que sí hacemos es borrar cada equis tiempo, sí borramos, pero borramos tantas historias de usuario, no lo creemos todos y quizás sea mejor. Yo trabajo en la misma empresa y por lo que hacemos eso básicamente es porque nos resulta útil a veces cuando llevamos tres meses trabajando y nos encontramos con una parte del código y no sabemos quién la ha hecho, vamos a la historia del usuario y nos sabemos que utilizamos esa característica. ¿Qué ID utilizan? Utilizamos Tortoise. No, ¿ID de código? Este, joder, Mercurial. No, Mercurial es el sistema de... Visual Studio. Creo que también se puede, hay plugins para eso, sino, bueno, los que trabajan con esto... Es que no hace falta tener esas ramas ahí porque al final el histórico lo tienes y si quieres ver el último que tocó eso, también sueles tener una anotación o algo que te dice quién fue el último. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Bueno, si tiene una policía que hemos encontrado a parte de la reforma de la comunicación es que en el código que estamos tocando se cambia la estructura de jerarquía y para no ser un mes sobre el conflicto, todo un malo y ya lo que te encuentro es que está el cudo duplicado. No está un bloque en un sitio y eso es lo que no se dice. ¿Y que está en el caso de alguna forma de decirle que es el cudo de la gente avisa mejor la nota porque se recibe y... Tú mismo te acabas de contestar lo primero es la comunicación. Se cuenta ya tarde a lo mejor porque cuando te conoces el mes te digo que tienes conmigo indicado o no. La verdad que no conozco una herramienta que te haga eso pero vamos, sobre todo eso, comunicación. Dime. Y en respuesta a lo que he comentado es y para fomentar la línea de comandos hay un comando muy bonito que se llama hit play que te dice ¿Quién va a modificar hasta el chico? Es mucho más fácil que tener un interfaz gráfica y estar haciendo el historial para atrás. Sí, yo no digo ni siquiera ir a la interfaz visual de Git y mirar el historial para atrás sino en el propio IDE cuando estás desarrollando y dices que a mí me ha pasado también un montón de veces y este código ¿quién lo hizo? Da el botón derecho historial de Git o annotation y te sale el último que nos modificó fue este o yo misma o el que sea. ¿Vale? Sí. Yo quería comentarte una anécdota que me pasó a tu mamá y bueno como el título era ya la que pusiste también a la señora Peu pues sucedió que me dijeron que le enseñara una rama que no había tocado hace tres meses por lo menos y claro yo ni me acordaba de aquello pero si es verdad que cogía y le iba haciendo la iba sincronizando para que no fuese al dispar al código que estábamos desarrollando por otra parte ¿qué pasa? que en un archivo que si es verdad que se toca bastante perdí los desarrollos y yo me pregunté si lo único que he hecho ha sido sincronizando o sea me colocaba en mi ram en mi desarrollo y hacía el mes de la de y en ningún momento supe por qué pasó conflictos y demás tuviste no recuerda esos casos ya habría que mirarlos a lo mejor un poco más en profundidad ¿listo? ¿algo más? pues nada muchas gracias aplausos